Bueno, y es que a propósito, Gabriel, con tanta cosa que se ha visto sobre este tema, las actividades fueron realizadas por el organismo ejecutivo, parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso y Tráfico Ilícito de Drogas. Aquí tenemos los detalles. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, que preside el vicepresidente del país, Jafete Ernesto Cabrera Franco y Juan Rafael Sánchez, comentaron los avances del país en la prevención del consumo de drogas, pese a no contar con el recurso adecuado para la implementación de programas y talleres. El problema de las drogas no es discriminatorio, ahí no importa la raza, no importa la profesión, todos pueden caer en esa tentación de caer en las drogas. Así es de que estamos trabajando arduamente en el gobierno para dejar bases verdaderamente sustantivas de que nos permitan trabajar en pro y en la prevención de las drogas. El presupuesto de secatil es limitado, pero hemos tenido el avance en ir mejorando año con año. Este año se dejó el mismo presupuesto del 2017. Esperamos que el próximo año por lo menos algo se mejore esa situación para secatil y que podamos seguir trabajando en esos ejes que ustedes han iniciado y que espero yo que van a tener un resultado positivo para que nuestra sociedad guatemalteca tenga la oportunidad de vivir en mejores condiciones. Así que gracias. Entre las actividades realizadas estuvo la inauguración de una galería fotográfica en el interior del Palacio Nacional de la Cultura.